En la vida aquí, cosas buenas hay y otras más difíciles tenemos que enfrentar me suelo olvidar, a veces no puedo ver que tú estás conmigo en todo lugar En tus manos Señor, mi vida tiene amparo siempre esperanza hay, cuando el futuro entrego a ti En tus manos Señor, mi vida confiaré porque grandes cosas en tu amor me llevan a elevar mi voz mi vida en tus manos está Nada durará para siempre aquí Solo sé que tu amor eternamente está Por eso sé que tu reposo y paz me das y toda mi necesidad me sufrirás En tus manos Señor, mi vida tiene amparo siempre esperanza hay, cuando el futuro entrego a ti En tus manos Señor, mi vida confiaré porque grandes cosas en tu amor me llevan a elevar mi voz Mi vida en tus manos está Mi vida en tus manos está Estando en debilidad me tomas tú Y con tu fuerza me llenas de poder Y con tu fuerza me llenas de poder Señor Señor Señor, mi vida confiaré porque grandes cosas en tu amor me llevan a elevar mi voz Mi vida en tus manos está, mi vida hoy en tus manos está. Mi vida en tus manos está, mi vida hoy en tus manos está.